Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer un pastor alemán. Tomamos la medida de una oreja que va a entrar tres veces a lo largo del perro. Por eso vamos a dividir la hoja en tres. La primera parte la dividimos en dos para ubicar los ojos. Y a la altura de los ojos nace la oreja. Y a la altura donde empieza el ojo termina la oreja. Para saber el ancho de la cabeza usamos la oreja como medida. Entra una vez y un cuarto. La boca empieza donde termina la primera medida. Y el morro está un poco más arriba. Donde empiezan los ojos nos da el ancho de la lengua y la boca. El pelo lo vamos a trabajar en bloque. Por grandes mechones, no pelito por pelito. Termino algunos detalles de la boca y... En el próximo video lo sombreo con lápiz. Así que nos vemos.